... ...música... 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 ...un culturista, ya que era competir... ...ya esté totalmente ciego y obsesionado... ...por ganar un misterio limpia... ...no puedes dejar de descuidar... ...su salud al futuro... ...¿por qué?... ...porque sabes cuando le vas a echar de menos a la vida... ...es decir... ...me voy a incluir yo... ...cuando eres joven y quieres ser culturista... ...te quieres comer el mundo... ...y ganar un limpia al precio que sea... ...como decía Shao Rai... ...los más grandes olimpia... ...los más grandes atletas... ...son los que verdaderamente no les importa tu salud... ...porque si a un gran atleta... ...o un gran atleta... ...le importase verdaderamente su salud... ...no solo el culturismo... ...cualquier deporte de élite... ...lo cortaría pronto... ...es inteligente... ...porque ya cuando tenga una edad... ...por ejemplo de 60 años... ...que todavía no es ni joven ni viejo... ...ahí es cuando verdaderamente va a valorar la vida... ...porque ahí es cuando va a querer... ...vivir sin enfermedades... ...para supongo yo... ...para querer ver a sus hijos y a sus nietos... ...el máximo tiempo posible... ...ese es el mayor valor de la vida... ...pues hay que cuidarse todo este tiempo... ...para llegar a esa edad bien... ...entonces... ...eh... ...son cosas básicas... ...vale... ...que tenemos que saber... ...fijaos... ...mira, se me ocurre... ...se me ocurre no... ...la realidad... ...de buenas a primeras veo como... ...en el físico-culturismo sobre todo... ...el deporte de musculación... ...siempre se ha aconsejado... ...elevar la cantidad de sal... ...la cantidad de sodio... ...vale... ...incluso ahora se aconseja... ...antes de los entrenamientos... ...una comida rica en sal... ...para algunos incluso... ...echan un poquito de... ...de sal del Himalaya o algo así... ...para tener una buena... ...contracción, cogestión... ...la sal es muy importante... ...como transportador de aminoácidos... ...pero siempre... ...que el potasio... ...al menos sea el doble que el sodio... ...la sal es anabólica... ...bueno... ...la sal puede ser anabólica... ...porque transporta aminoácidos... ...y porque... ...llena los tejidos de agua... ...más extracelular que intracelular... ...porque en ese caso está el potasio... ...pero te infla de agua... ...si te llena de agua... ...la síntesis proteica es mayor... ...tiene menos riesgo de lesión... ...pero si no consumes... ...en la cantidad... ...alta de vegetales... ...o alimentos que tengan potasio... ...ojo que la carne también tiene potasio... ...los huevos tienen potasio... ...pero... ...no es la cantidad... ...submáxima que pueden tener los vegetales... ...es que con el consumo de carne sola... ...no llegas a los 3.700 o 4.000 miligramos de potasio... ...ni de coña... ...por lo tanto... ...muchas veces te mandan... ...echa una pizca de sal a cada comida... ...yo mando una pizca de sal pequeña... ...de sal natural en cada comida... ...pero... ...yo pongo vegetales... ...un entrenador... ...no puede decirle a su atleta... ...porque el atleta le haya referido... ...es que a mí no me gustan los vegetales... ...pues bueno pues te compras un greens... ...y no pasa nada... ...no comas vegetales... ...no pasa nada no... ...eso hay que solucionarlo de alguna forma... ...la sal para empezar hay que quitarla... ...porque lo que no puedes estar consumiendo... ...3.500 miligramos de sodio... ...y 1.000 miligramos de potasio... ...es que hay un desequilibrio enorme... ...vale... ...la sal... ...en el interior de la célula... ...es sobre todo el cloruro... ...es ácido... ...o sea... ...que hay que tener conocimiento... ...y no simple... ...basarnos en... ...macros... ...y calorías... ...vale... ...entonces... ...os he querido referir... ...estos puntos... ...porque... ...eh... ...con mi observación... ...pues observo de que... ...todo esto falla... ...¿hm?... ...todo esto falla... ...personas que defienden algo demasiado... ...defiéndelo... ...pero... ...también... ...hablar de que... ...si se hace mal... ...pues tiene consecuencias... ...vale... ...no sólo... ...esto es bueno... ...esto es bueno... ...esto es bueno... ...esto es bueno... ...eh... ...yo puedo hacer... ...durante un tiempo... ...porque me apetece... ...o lo veo... ...razonable... ...o óptimo... ...en ese momento... ...hacer dos semanas de cetosis... ...de sistema en cetosis... ...pero... ...lo hago con el conocimiento... ...de... ...eh... ...para empezar... ...la cantidad... ...el tiempo... ...y... ...equilibrar... ...los efectos nocivos... ...que puede tener la cetosis... ...porque los tiene... ...porque todo lo tiene... ...todo tiene algo bueno... ...y algo malo... ...entonces... ...no hay nada de malo... ...no estoy en contra de la cetosis... ...si yo... ...estoy con la cetosis... ...acabo de crear... ...una línea de suplementación... ...para la cetosis... ...lo que hay que tener... ...el conocimiento de todo... ...para hacerlo bien... ...no sólo que te metan en la cabeza... ...los beneficios de algo... ...entonces... ...antes de empezar a... ...a una persona... ...hacer una cetosis... ...para empezar... ...hay que ver el nivel... ...el nivel interno... ...no... ...¿cómo se encuentra este?... ...yo me encuentro... ...pleno... ...me encuentro... ...pletórico o pletórica... ...una energía increíble... ...eh... ...disfunción renal... ...esteatosis hepática... ...son asintomáticas... ...totalmente... ...no sientes nada... ...pero nada de nada de nada... ...mhm... ...empieza a sentirte un poco mal... ...cuando ya estás... ...rozando... ...moderadamente la gravedad... ...entonces muchas veces... ...hay que tener el... ...el... ...el conocimiento... ...y... ...y dar los pasos... ...oportunos... ...vale... ...no sólo por... ...no sólo guiarnos por... ...por sensaciones... ...mhm... ...entonces... ...eh... ...ser lo más profesional... ...posible... ...está claro... ...mhm... ...mhm... ...yo sólo soy... ...uno... ...uno... ...una autodidacta... ...que... ...eh... ...me gusta... ...me gusta compartir... ...eh... ...mis conocimientos... ...desde el punto de vista... ...con un resultado... ...teórico... ...y práctico... ...por ejemplo... ...no me gusta... ...eh... ...ofrecer un conocimiento... ...bajo un estudio... ...o sea... ...eh... ...igual que me siguen a mí... ...yo sigo a... ...a cientos de personas... ...me gusta observar... ...mhm... ...a mí me respetan... ...lo respeto... ...a veces yo diré tonterías... ...otros las dicen... ...esto es así... ...pero... ...muchos... ...sólo se basan en... ...sólo vean... ...sólo ve hoy en día... ...estudio... 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 ...y te crea un debate... ...sobre ese estudio... ...pero es que a los estudios... ...hay que hacerle un estudio... ...eso siempre no lo olvidéis... ...a los estudios... ...hay que hacerle un estudio... ...y después el principio individual de cada persona... ...por lo tanto... ...un estudio no tiene la verdad absoluta... ...mhm... ...debe de haber un reflejo... ...de la práctica... ...e individual... ...de cada persona... ...sí valen los estudios... ...pero es que algunos defienden ese estudio de que esto es así... ...sí o sí... ...no... ...estudio... ...te puede valer... ...eh... ...informativo... ...para abrir un poco tu mente... ...¿no?... ...y saber los problemas que... ...que puede haber... ...no puede haber... ...o indicarte... ...pero después está el principio individual de cada persona... ...¿ok? ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.